excusas para ir de tether ad hoc veamos a rubik exchange acompáñame número uno hay mucha gente que quiere salir de esto porque pueden estar confundidos con usdt tether que corren tron recuerdan cuando tron era barato y ahora vale como 4 dólares enviar eos algo rand polkadot kusama tesos o en algún layer 2 de tv como tether en poligón avalanche arbitrum número 2 otra excusa para salir pues que has escuchado alguna vez que tal vez lo más recomendable no sea tener tus monedas en una web browser wallet y bueno si tal vez alguno te dirá que con esto se vuelve un poco más seguro pero finalmente viste un vídeo de 3 hardware wallet de código abierto y money chain y tomes la decisión de irte a algo mucho más seguro ¿saben qué? número 3 esta puede ser tu excusa ¿por qué dólar on chain? simplemente porque el dólar tether usdt que está con token blockchain y demás está respaldado por dólar supuestamente y el dólar está respaldado por armas entonces dólar on chain es la única stablecoin descentralizada con colateral en bitcoin ya no estamos respaldando ni respaldaremos gobiernos naciones dólar y guerras bueno andrés está bien me convenciste pero dónde busco hacer el intercambio bueno aquí en rubic punto exchange puedes cambiar por ejemplo de tether en arbitrum porque la realidad me vas a decir tú es que esas sí tienen muchísima liquidez bueno ya no hay excusa solo tienes tu meta más con tus cosas raras tal vez tienes algunos tether en polygon y quieres cambiarlo pues sin excusa tal vez debas habilitar en tu web browser wallet a rootstock pues sencillamente googleas cómo instalar rootstock en metamask y te van a salir aquí los datos que debes agregar ya lo tengo agregado entonces me voy a rubic punto exchange le doy enter y quiero ver cuál es el mejor exchange esta página va a buscar el mejor proveedor de precio o los proveedores que estén habilitados yo seleccionó yo seleccionó el toque voy a poligón y le digo yo tengo usdt y finalmente quiero ir a rootstock dólar un chen uff ya no hay excusa coloco el máximo doscientos ochenta y seis usdt polygon tengo él busca los proveedores si le das clic al mejor precio te va a decir que él va a ser un swap vía simbiosis dex un bridge otro swap y te de los dos ocho seis usdt te llegan dos ocho dos doc hacemos clic en swap y firmamos la transacción obviamente revisamos que nos cobren 2.2 de gas de matic confirmamos y listo si vienes a tu web browser wallet puedes ver que mande todos los tetras de polygon y como ya tenía instalado a rsk puedes darle clic y ver que recibiste el dólar un chen hoy andrés pero la realidad es que muy bonito tu ejemplo pero no quiero estar atrapado y luego enviar todo acá porque no sé tether polygon para mí tiene más liquidez o me lo aceptan en varios exchange centralizados y al final del día quiero moverlos que puedo hacer y puedes hacer todo lo contrario seleccionamos token rootstock saben que tengo dos ocho dos vamos a cambiar doscientos cincuenta seleccionamos token a donde lo queremos polygon usdt usdt después de que ya habíamos salido de esto pero bueno para efectos del vídeo calcula el provider list podemos darle o aquí clic o preview el swap nos dice cambia el network de polygon de polygon a rsk switch network y ahora me pide firmar firmamos confirmamos el fio comision en rbtc y me dice completando de donde viene a donde va y hay que esperar unos segundos seguimos esperando y si en algún momento te mueves de esta página aquí te dice tus trades recientes y ves como los doscientos cincuenta doc a tether polygon están todavía en pendiente y listo de hecho si ves aquí puedes verificar que ya mandaste doscientos cincuenta doc te quedan treinta y dos y cambias a polygon magnet y puedes ver como te llegaron doscientos cincuenta usdt polygon lo increíble es que esos doc que tengas ahora si los puedes manejar con mucha más soberanía y tranquilidad desde la dap descentralizada de money on chain incluso llegar a pegarlos a este aparatito que está acá y sentirte un poco mejor de no estar respaldado en dólar manito arriba compártelo suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video hasta entonces mantente bitcoin